Provar y ver. Historia de hoy. Sabiduría. Provar y ver. Provar y ver. Provar y ver. Provar y ver. Su misión era proteger a nuestra familia. Y ahora nuestro hijo Samuel, de sólo catorce años, es el hombre de la casa. Tú ya sabes, hijo mío. Pon a Dios en primer lugar y todo va a salir bien para ti. ¿Qué quieres decir con eso, papá? Nunca hemos ido a la iglesia. Ni sabía que tú creías en Dios. Eso lo sé, hijo. Yo he respetado mucho aquello que es de él. ¡Qué bien los dos conversando! ¿Puedo entrar? Es la hora de tus remedios. Bueno, papá, después vuelvo para terminar nuestra conversación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo van las cuentas de la empresa hoy? Están en rojo. Están en rojo. Están en rojo. Llevaré ese dinero a la iglesia. Don Samuel, ¿recuerda ese cliente que está construyendo el condominio? Él está aquí en la recepción. Él está aquí en la recepción. Dice que necesita hablar con usted. Yo le dije que lo esperara. Está bien. Hiciste bien. Entonces, como le decía, estos son los papeles para firmar. Y si quiere ahora, puede revisarlo de nuevo. Sobre todo, esta parte al final. Firme aquí. Hola, amor. ¿Sabes que hoy no teníamos dinero en caja? Llegó un cliente a última hora y cerramos una buena venta con él. Firmamos un contrato y ya recibimos un 50% de adelanto. Eso será suficiente para equilibrar las cuentas de la empresa. Chao, amor. Hay algo que no se puede entender en la vida de Samuel Cáceres. Él aún no es miembro de ninguna iglesia. Pero hay algo cierto. Él es fiel. Aprendió a tomar en serio el consejo de su padre. Y Dios lo ha bendecido. Esta es una parte de la historia de Samuel Cáceres. Él está creciendo cada día en la gracia de Jesús. La vida cristiana es crecimiento. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Suena Cáceres. Gracias por ver el video